Perdón, señora, todavía están las damas esperando. Deciles que pasen. Bien, señora. Buenas noches, tenga usted el donativo, qué, qué, qué. ¿El donativo eso qué es? Es tradición de la nación, que el gobierno dé su donación. Ajá, es tradición de la nación. Y la mujer del presidente, según la misma tradición, es presidenta de beneficencia. Y para mí, sería un hongo. Las damas de beneficencia no podemos aceptar. Yo desea la presidenta de nuestra sociedad. Les recuerdo, señora, que ese puesto yo debo ocupar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede y es difícil explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es tan joven, no tiene experiencia. Y ser presidenta de beneficencia es como una ciencia. Y hay que aprender, es muy joven, es muy joven, es muy joven, debe ser una dama de edad. Ah, sí, claro está, sí, ya lo veo, debe ser una dama de edad. Entonces sí, renuncia usted, deja que otra ocupe su lugar, una dama, una dama de verdad. Sí, 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 claro está, ¿qué les parece mi mamá? Doña Juana ya no es la misma, ya no tiene que fregar el calzoncillo de los pensionistas que nos solían visitar. Como los tiempos ya han cambiado, está cambiada mi mamá. ¿Qué dice usted? La va a llamar, ella encantada va a aceptar. Ahora no limpia las letrinas. Ahora es muy fina mi mamá. Ya no putea al verdulero cuando le tiene que pagar. Se lleva bien con las vecinas, le gusta estar en sociedad. Así está bien, ¿o quiere más? Tiene experiencia mi mamá. ¿Qué dice usted? La va a llamar, ella encantada, va a aceptar. Ah, hay que pedirme de muy buenos modos, porque si están de mal humor, al carajo los manda a todos. Mi mamá es igual que yo. Doña Juana es una dama, aunque nunca se casó. Digan que sí, digan que sí, a la mujer que me parió. ¡Ay, qué cosa, hermanita, me parece que a ustedes no les gusta, me parece que no. Se me está acabando la paciencia, esta farsa terminó. Miren, mientras peones de la presidencia, no habrá entidad de beneficencia que tenga asistencia del gobierno de esta nación. Y ahora, viejas de mierda, quiero pedirles el último favor, que se metan en el culo su gloriosa institución. ¡Fuera! ¡Clausura en esa sociedad! ¡Ciérrenla! Nunca vi tanta porquería junta, tanta hipocresía bien vestida. Se llenan la boca hablando de los pobres. ¿Y qué hacen, eh? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan con el dinero que sacan del gobierno? Un vaso de leche, un vaso de leche y un par de botines negros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un vaso de leche, un vaso de leche y un vaso de leche y un vaso de leche.